Lleven a la casa de ayer ¿Qué dices? Y en realidad puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, está cerca, está cerca, estás muy cerca Muy cerca ¿Por qué vos dijiste? Cerca de mi casa Es muy cerca de mi casa Es muy cerca de mi casa, mi mamá está muy viola como yo igual Así que, pero estás muy cerca de mi casa ¿Para este año decís? Sí, este año ¿Cuál es el año que viene? Este año, sacame tambiónica Sacala, sacala, saca Sacata tambiónica Porque lo que vamos a anunciar es que vamos a facilitar tu fin de año Qué suspenso Sí, es suspenso Porque este fin de año está cargado de cosas Ya ahora, en el mes de octubre, empieza a estar muy cargado de cosas Bueno, hay show de divididos Está el anuncio de las dos fechas de ritual Que se vienen para diciembre Hay muchos anuncios y vos tenés que empezar a decidir Che, ¿a dónde voy? Esta fecha, en realidad, ya está anunciada hace un tiempo Y se vendieron muchísimas entradas Diría algo más, pero no lo puedo decir Pero muchísimas es, muchísimas entradas ¿Tipo casi agotado? No se va a agotar Y no puedo decir la razón por la que no se va a agotar Pero muy, mucho, mucho, mucha gente va a ir Y mucha gente lo fue a ver ya este año De hecho, el 6 de septiembre Estrenaron un show en vivo A través de YouTube Para mostrar la cantidad de gente que los había ido a ver A La Plata Ah Y pudimos ver ahí Un show en vivo Demostrando que son Músicos increíbles ¿Es en San Antonio de Areco? No es en San Antonio de Areco San Antonio de Areco No está cerca de mi casa ¿Villa Ramallo? Bueno, Ramallo está cerca de mi casa Zárate También, pero no tanto Más cerca Campana Más cerca Acá dice Germán en nuestro YouTube Es un mega escape a un asado con el abuelo de Ayer Sí, otro copado ¿Recife? Pará, pará Hace unos asadazos Podría ser porque Al día siguiente del show Te levantás y nos vamos todos a la casa de mi abuelo A comer el mejor asado para mí de la República Argentina Con total humilada lo digo, eh Tengo el abuelo que mejor asa en el país Nos podemos levantar al día siguiente Nos levantamos Porque mi abuelo asa solamente los domingos Y esto no es domingo Así que... Ah, es sábado Es para el lado de Santa Fe Diciembre Es para el lado de Santa Fe Tipo Arrecifes Tipo... Es Ruta 9 San Nicolás Es Ruta 9 y es una de las ciudades más rockeras que tiene la provincia de Buenos Aires Por lejos Por lejos Lo tengo que asumir Más que San Pedro Sí, obvio Es uno de los lugares más rockeros de la provincia de Buenos Aires Pero pará, pará Por lejos Por lejos Pasábamos la Navidad Como que uno ya va pensando... ¿Cuándo se va él? ¿Cuándo se va él? Diciembre Diciembre Sí Diciembre ¿Ya adivinaron? La renga en Necochea No En diciembre tú fuiste, mía En diciembre vamos a estar ahí en un show increíble Pero no es que... Pará, además No es que te vamos a regalar entradas para que vos vayas al show Porque eso sería un poco desprendernos de tu situación Porque ya ahí si vos... Nosotros te regalamos las entradas Vos tenés que... Arreglate Tenés que viajar Porque esto es un viaje Te dije Ruta 9 Tenés que viajar Tenés que acomodarte No, no, no Nosotros te vamos a llevar Es como un escape Es un escape, sí Es un mega escape Ah, ah Es un mega escape Ah A ver Ah ¿Ya lo tiraron? A ver, ¿se adivinaste? En YouTube están ahí como... Nos vamos para Varadero A ver a los fundamentalistas Claro que sí ¡Me jodé! Amigos queridos Con Vero Carelli nos pusimos la 10 Todos a los botes por el río Paraná Me vuelvo loca Me vuelvo loca En muchas situaciones Podemos subirnos a los botes Pero no vamos a subir a los botes Por el río Paraná Porque los fundamentalistas del aire acondicionado Van a hacer el gran cierre de año del 2024 El 7 de diciembre En Varadero Como siempre digo Una de las ciudades más rockeras que tiene La provincia de Buenos Aires Me atrevo a decir que en Argentina también Ahí les gusta mucho el rock Vamos No se empuje Yo ya resté para ir el 7, ¿eh? Nos vamos todos a ver a los fundamentalistas del aire acondicionado Cerrando su baño Van a pasar muchas cosas Están armando un show Ayer llamé por teléfono a alguien ¿A Varadero? No, no A Varadero no Acá Dije Che, ¿cómo viene esto? Sí, marqué Desde el fijo de mi casa ¿Cómo viene esto? Y me dijeron No, no, no tenés ni idea No tenés ni idea Me dijo ¿De qué teléfono me llamás? Desde el fijo de mi casa Le dije Quiero saber cómo vienen Porque mañana vamos a contarle a la gente Que nos vamos de Megascape A ver a los fundamentalistas del aire acondicionado Llegan a Varadero Y te vamos a llevar a verlos en vivo Gracias Ay, los quiero Gracias a Monce Rock Viajes Hace muchos años vienen haciendo viajes con el rock Participás por un Megascape a Varadero Para ver el 7 de diciembre El sábado 7 de diciembre A los fundamentalistas en el Balmiario Municipal Traslado Entradas para vos Y un acompañante Quedate escuchando la radio Para saber cómo vas a participar ¿Sabés por qué hacemos esto? Porque somos Mega 98.3 La radio del puro rock nacional Ya te regalamos un Megascape a Córdoba Al Festival Cultura Itinerante Te anunciamos que tenemos Megascape Para ver a Don Osvaldo El 5 de octubre en La Plata Y otro para ver a Andrés Calamaro El sábado 6 de diciembre En Mar del Plata Se suma uno más Acá con Vero Calé le dijimos No nos vamos a quedar afuera de los anuncios Queremos anunciar nosotras Y te vamos a llevar el sábado 7 de diciembre A ver a los fundamentalistas a Varadero Te llevamos, te llevamos Te traemos de nuevo vos Un acompañante Cerrando el año a puro rock argentino Con estos músicos increíbles Y para que ya empieces a entrar en la manija Sí Para que ya empieces a entrar en la manija Si estás en YouTube Lo vas a disfrutar un montón No, YouTube está estallado ¿Sí? ¿Qué dicen? YouTube está estallado Vamos las chicas Quiero las entradas Pegados a la Mega Yo quiero ir a ver a los fundamentalistas Varadero Vamos chicas Varadero Están como locos Estalló, ¿eh? Bueno Sale jirafa Sale jirafa Salimos el jirafa Y de los piojos fundamentalistas Sí señor Nos vamos a ver a los fundamentalistas El sábado 7 de diciembre Varadero Dice Valentina Yo quiero ir a ver a los fundamentalistas Hay un montón de gente que quiere ir Vamos con la gira Loco Dice Verónica Acá también Así que bueno La idea era esa Mega siempre te acompaña Había mucho show para decidir Hay que ir a todos Todos queremos estar ahí En los finales de años En los cierres de años Y te llevamos a Varadero A ver este gran show Que de verdad chicos No puedo decir más nada Va a ser increíble Muchísima gente ya compró la entrada Y vos vas a poder ir Gracias a Mega Te llevamos Te traemos El sábado 7 de diciembre Nos vamos a rockear con vos Un show más De Mega Acompañándote En alguna parte del país Nos vamos a perder plata Nos vamos a distintos lugares Y también El 7 de diciembre Vamos a estar Che el mismo fin de semana Que estamos en Mar del Plata Estamos en Los Fundamentalistas De gira Literal de gira Para mí Escuchame Lo anunciamos nosotros Me toca Varadero a mí Obviamente ¿no? Es mi zona Tengo que comer con mi abuelo El día siguiente ¿A cuál me llevas? Yo dejo a la nena con Luchi Y voy ¿eh? Vos estás recién nacida Yo pasé un mes La dejamos con mi abuelo ¿Qué le dices? Con tu abuelo Con Luchi Con tu abuelo Con Luchi Con Zoe No sabés cómo Vas a salir con unos pensamientos Hermosos Hermosos Bueno amigos Nos vamos a ver a Varadero A ver a Los Fundamentalistas El Área Condicionado Si estás manija Mirate este video